Bien, llegamos a los últimos dos combates, los últimos dos combates de la noche amateur que tienen título y juego. Ante último combate de la noche, a la distancia de tres rounds de tres minutos, se enfrentan con el título vacante de la categoría, los retadores, el nuevo rincón, Lucas Estúpido. Y en el disco de azul, Branco y azul. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos al cuerpo, gordo! ¡Bien! ¡Bien, bien Franco! ¡Bien! ¡Salí ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien Subscribe! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Paciencia, paciencia y vuelvo a empezar. Arranchadito, pegá abajo sin cuvar. ¡Oh, pues! Seguimos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!